Rodrigo tiene la palabra. Gracias. Igual, señora presidenta, es que su política no es muy grande y tenemos que preguntarla de nuevo. Mire, la estrategia que han presentado me genera una duda y una certeza. La de duda es si saben lo que hacen o si les interesa. El otro día en esa rueda de prensa el consejero decía textualmente no hay estudios buenos y fidedignos para saber cuál es la pobreza y la exclusión. Nos están diciendo que han hecho una estrategia sin hacer un diagnóstico, que la primera declaración que hacen sobre su plan es negar la realidad sobre la que van a intervenir. Solo tienen que mirar los datos de esta semana de comisiones obreras de Cáritas de la Red de Lucha contra la Pobreza o del INE. Y la certeza es que el verdadero problema es su modelo social y económico, que lo que usted llama recuperación económica para la mayoría está siendo precarización y empobrecimiento. La certeza es que la solución ya no pasa exclusivamente por la Consejería de Políticas Sociales, sino por un cambio de desarrollo y de reorientación de las políticas públicas. Es urgente, en primer lugar, asegurar un acceso a la renta por el trabajo, las pensiones y la renta de inserción. El problema es que los empleos que ustedes dicen crear ya no permiten salir de la exclusión, que uno de cada cinco empleos nuevos dura menos de una semana y que el 15% de las personas que tienen empleo se les paga tan mal que son trabajadores pobres. Y las rentas de inserción de la Comunidad de Madrid llegan apenas a 25.000 de las 100.000 familias que no tienen en este momento ningún ingreso. En segundo lugar, hay que cambiar la fiscalidad. Han puesto el sistema más regresivo. Nos dice que va a invertir 2.800 millones en seis años para esta estrategia de lucha contra la pobreza. Bien, son 480 millones de euros al año. Es menos de los 640 millones que está regalando a los millonarios todos los años, eximiéndoles del impuesto de patrimonio. Esto es desigualdad, dedicar más dinero, hacer ricos a los ricos y menos dinero para sacar a la gente de la pobreza. Y por último, poner un plan de choque real, pero que tiene que tener acciones y no titulares, que no es precisamente lo que nos han anunciado. A ver, termine, señor. Termino. Señora Cifuentes, la desigualdad no es producto del azar, sino de las políticas que usted y sus gobiernos anteriores han desarrollado. Están dejando mucha gente atrás, muy atrás.